En este video analizaremos los grados de libertad de un sistema bajo constricciones y asimismo veremos los conceptos de coordenadas generalizadas. Finalmente, incluiremos las ecuaciones de Lagrange de primer tipo. Si tuviéramos dos fuerzas de constricción, ¿entonces el desplazamiento virtual tendría que ser ortogonal a ambas fuerzas de constricción? Tendría que ser ortogonal de tal manera que la suma de las fuerzas de constricción multiplicadas por ese desplazamiento nos diera cero. Si estamos hablando de una sola partícula. Bueno, si tienes nada más una sola partícula y dos fuerzas de constricción, entonces esa sumatoria va a ser la sumatoria sobre las dos fuerzas de constricción. Lo voy a poner aquí sobre las fuerzas, una suma sobre las fuerzas que tenga y una sobre las partículas. Ándale pues, sí. ¿Me entienden? Sí. No sé si ustedes recuerden alguna expresión que sea de esta forma, que sea una fuerza punto de R. Por ejemplo, no sé si les suene. ¿Esto cómo se llamaba? Pero igual a qué. El trabajo. ¿El trabajo? Sí, exactamente. Exactamente. Es un trabajo. Es un trabajo elemental. Sí. Pues para las fuerzas de constricción, esto es algo como importante, ¿no? Que no hacen trabajo. Es el principio de D'Alembert. Las fuerzas muertas no trabajan, dice D'Alembert. La clara y yo a todos ustedes. Déjenme regresar a ese ejemplo tan simple que yo he utilizado varias veces. El ejemplo de un péndulo normal. Entonces, tenemos la lenteja. ¿Se acuerdan ustedes? Que está unida al fulcro a una distancia L constante. Allí creo que no hay ningún problema en ver que la fuerza de tensión, esa fuerza que es una fuerza muerta o fuerza de constricción, como la llamamos, siempre va a ser perpendicular al movimiento de la lenteja. Ahora imaginen ustedes que tenemos el mismo péndulo, pero ahora imaginen que la cuerda está, ya no es rígida, ya no está a una distancia constante del origen. A la hora que el péndulo va a oscilar, no va a describir precisamente un arco de circunferencia. Sí, sí, exactamente. Sino que el péndulo ahora va a estar oscilando. Va a girar en torno al fulcro, pero a su vez va a estar oscilando arriba y abajo con respecto al origen. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Sí? Aquí tenemos una fuerza, tenemos una fuerza de tensión que no es constante. Aquí tenemos una constricción que la podemos poner igual que antes como fuerza de constricción, igual a la raíz, y igual a más o menos la raíz de l cuadrada menos x cuadrada, igual que antes. Pero ahora la y es una función del tiempo. ¿Me estoy explicando, muchachos? Ahora, ¿cuál va a ser el movimiento que va a desarrollar esa lenteja del péndulo? Pues va a ser otra vez una trayectoria que sea un arco de circunferencia, pero ahora hay unas oscilaciones de la lenteja. O sea, alrededor de ese arco de circunferencia, la lenteja va a estar describiendo como exactamente Zaira, como unas oscilaciones, ¿verdad? Entonces va a ir caminando para arriba y para abajo. Ahí está el resorte y el péndulo va a estar... Exactamente. Va a estar haciendo una cosa de ese estilo. ¿Se dan cuenta ustedes, muchachos? Bueno, la tensión de la cuerda va a seguir siendo, igual que antes, una fuerza que hace que la lenteja tienda a permanecer a cierta distancia del origen. Y el movimiento de la lenteja va a ser algo así como una senoide, un coseno, no sé, alrededor de ese arco de circunferencia. Si ahora me preguntan cuál es un desplazamiento virtual, yo no quise mencionarlo en la clase pasada, pero si ahorita me preguntan qué es un desplazamiento virtual, pues el desplazamiento virtual va a ser aquel desplazamiento de la lenteja que sea en todo momento perpendicular, perpendicular al resortito, a la cuerda del péndulo. Si se lo imaginan, lo están viendo, el desplazamiento va a ser perpendicular. Ya no necesariamente el desplazamiento va a ser en la misma dirección que lleva la lenteja. Entonces, vamos a definir a un desplazamiento virtual como un desplazamiento que sea compatible con el principio de D'Alembert. De tal manera que la fuerza de tensión T multiplicada por ese desplazamiento virtual nos dé cero. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Así lo definimos. Así lo definimos. Ese es el desplazamiento virtual. En el caso del péndulo simple, pues ese desplazamiento es un desplazamiento que de veras ocurre en el péndulo. En el caso de este otro que les estoy platicando a ustedes, el desplazamiento va a ser en cierta dirección que cumpla con el principio de D'Alembert. Es una pregunta. Entonces, necesariamente el desplazamiento virtual siempre va a ser perpendicular como a las fuerzas de tensión actual, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Sí me entiendes, Diego? Sí, ya mucho más, pero gracias por ser. Bueno. Pregunta, Zaira, si también depende del tiempo. Claro. El desplazamiento virtual ahora va a ser un desplazamiento que depende del tiempo, explícitamente en el ejemplo que te estoy poniendo de un péndulo con una cuerda flexible. ¿Sí? Claro. Sí, gracias. Gracias. Aquí, en el caso de un cuerpo rígido, tenemos un sistema de N partículas, donde N es un número enorme, 10 a la 24, 10 a la 25 partículas. Imagínate, nada más, Zaira, que tuviéramos que describir las ecuaciones diferenciales de movimiento para ese sistema. Serían 3 por 10 a la 25 ecuaciones diferenciales que, además, tendrían que estar acopladas todas. Sería una pesadilla ese problema, ¿no? Definitivamente nadie podría resolverlo. Pero ahora vamos a pensar en las constricciones, Zaira. Y te vuelvo a pedir que te imagines. Imagínate un cuerpo rígido, el que sea. Una papa. Imagínate una papa que está allí moviéndose en el espacio. Imagínate que hay un punto de la papa, uno cualquiera, el que tú quieras, que se mueve. Y tú puedes imaginar que ese punto de la papa se mueve libremente por el espacio. Por lo tanto, va a tener tres dimensiones, tres coordenadas cartesianas. La X de ese punto, la Y de ese punto y la Z de ese punto. ¿Estamos de acuerdo, Zaira? Bueno, allí tenemos tres coordenadas. Pero ahora vamos a pensar en otro punto de la papa. Cualquiera que tú quieras, Zaira, el que sea. Ese otro punto de la papa va a tener que moverse también en tres dimensiones. Pero ahora está constreñido. Está constreñido porque tiene que permanecer a una distancia constante del primero que te había yo platicado. Así es que entonces va a haber una ecuación de constricción para este nuevo punto que me asocia las coordenadas del viejo y del nuevo punto. Yo siempre puedo despejar a una de esas coordenadas en función de las otras. Así es que si yo tenía seis coordenadas, tres para el primer punto y tres para el segundo, con esta ecuación de constricción ya nada más me quedan cinco porque una de las variables es linealmente dependiente. ¿Me estás siguiendo, Zaira? Ahora imagínate otro punto de la papa, cualquier otro. Un punto que no esté en la misma línea que une a los dos anteriores, sino un punto fuera de esos dos. Ese otro punto tiene las constricciones que son exactamente que tiene que estar a una distancia fija del punto original y a una distancia fija del segundo punto que estamos considerando. ¿Cuántas constricciones hay aquí? Dos. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo, Zaira? ¿Cuántas coordenadas resultan dependientes ahora? Dos coordenadas dependientes. ¿Cuántos grados de libertad le hemos restado al sistema? Un grado para el primero y dos para el segundo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Piensa ahora en un tercer punto que no esté en el plano de los otros dos, de los otros tres. Este punto entonces está restringido a moverse a distancias constantes del primero y del segundo punto. ¿Sí? ¿Cuántas van? Ya se me olvidó. ¿Cuánto? Este nuevo triángulo fingido por el segundo, primero, tercero. Ok, Zaira, tú sí me vas siguiendo la cuenta. Y entonces puedes decirme cuántos grados de libertad se han perdido en esta... ¿Cuántos grados de libertad le quedan a nuestro sistema? Dos. No es cierto. Al primer punto le quedaban tres grados de libertad, ¿te acuerdas? Al segundo punto nada más le quedaban dos grados de libertad. Al tercer punto, un grado de libertad. ¿Sí? ¿Cuántos van? Seis. Si yo añado un punto más, ¿cuántos grados de libertad va a tener este otro punto? Cero. Cero. Ya no tiene libertad de moverse porque los grados de libertad ya son todos. Entonces, fíjate qué cosa tan bonita, Zaira. Tenemos una papa que se está moviendo en el espacio, que tiene 10 a la 25 partículas y que nada más cuenta con 6 grados de libertad. Aunque sean 10 a la 25 partículas. 6 grados de libertad. 6 coordenadas generalizadas. ¿Me explico? Sí. ¿Cuáles son esas 6 coordenadas generalizadas? Son lo que tú gustes, Zaira. Pero qué tal que pensemos un poquito y nos imaginemos que de esas 6 coordenadas generalizadas, 3 de ellas, muy bien me pueden describir la trayectoria del centro de masa de la papa. 3 de ellas. No me des avión, Zaira. No, no. Sí. 3 de ellas, 3 de las coordenadas generalizadas pueden ser la X, la Y y la Z del centro de masa. Estas son las coordenadas de un punto. De un punto masa. Un punto masa que lo podemos localizar en la papa. Y te puedo decir que ya la mecánica de una sola partícula ya me la sé. Así es que ya puedo integrar las ecuaciones diferenciales para un punto masa en tres dimensiones. El centro de masa. Ya puedo saber por dónde anda el centro de masa de la papa. ¿Me estoy explicando, Zaira? Y todavía me quedan 3 grados de libertad porque son 6. Esos 3 grados de libertad los puedes escoger inteligentemente. Los puedes escoger, por ejemplo, como 3 ángulos que son los ángulos de pivoteo de la papa con respecto al centro de masa. Las orientaciones de la papa. ¿Sí? Sí. Entonces, y para colmo de todos los colmos, yo puedo separar esas 6 coordenadas en dos problemas aparte. Un problema va a ser el problema de describir la trayectoria del centro de masa que te insisto, tú ya te la sabes. Y el otro problema va a ser el de describir las orientaciones de la papa con respecto al centro de masa. Bien, que este fue un problema precioso que abordó Euler y con el cual pudo plantear al menos todo a lo que se llama actualmente la dinámica del cuerpo rígido. Y entonces, fíjate, no importa que la papa sea de n partículas 10 a la 20 y tantas, yo no necesito más allá de 3 3 coordenadas para el centro de masa y 3 coordenadas y 3 coordenadas generalizadas para las orientaciones. Nada más. ¿No te parece que es un buen negocio? Sí, rentable. Bueno, pues ahí tienes. Gracias. Si tenemos fuerzas de constricción, Ale, quiero que te des cuenta que la existencia de las fuerzas de constricción limita el movimiento por definición. Así hemos descrito a las fuerzas de constricción como aquellas fuerzas que limitan el movimiento. En vez de propiciarlo, lo limitan. Entonces, eso significa que las fuerzas de constricción hacen que el sistema de partículas tenga menos libertad de moverse que lo que tendría si no existieran esas fuerzas de constricción. Menos libertad. Eso, a su vez, implica que los los vectores de posición de cada una de esas partículas que tú lo estás viendo ahorita en la en la expresión 1.38, esas R.I. no son todas independientes. Hay cierta dependencia entre una R y otra R precisamente porque no son porque están limitadas. ¿Cómo te lo podría platicar? imagínate por ejemplo otra vez un péndulo pero que fuera un péndulo doble en donde tenemos dos lentejas. Te das cuenta de que esas dos lentejas del péndulo no pueden moverse como ellas quisieran. Están limitadas porque ahí hay dos fuerzas de constricción. Son las dos fuerzas que operan sobre cada... Bueno, dos fuerzas que operan sobre una de ellas y una fuerza que opera sobre la otra. El resultado es que el movimiento está limitado. El movimiento entonces quiere decir que no puede ocurrir como si se tratara de dos partículas libres. Los radios vectores a cada una de las partículas entonces no son linealmente independientes. el radio vector a la partícula uno está limitado porque tiene que estar a una distancia constante del origen. El radio de la partícula dos está limitado porque tiene que estar a una distancia constante de la partícula uno. Entonces esto hace que los radios vectores no sean funciones con variables linealmente independientes. Si me estoy explicando Ale en este caso del sistema de este péndulo doble tendríamos dos constricciones son dos grados de libertad menos si las lentejas del péndulo se desplazan en un plano XY y cada una de las lentejas puede tener su coordenada X y su coordenada Y en principio tendríamos cuatro variables la X 1 la Y 1 la X 2 y la Y 2 pero hay dos constricciones entonces esas cuatro coordenadas no son linealmente independientes podemos despejar por ejemplo a la Y y la y de la lenteja 1 y a la y de la lenteja 2 en función de las otras coordenadas nos quedan dos grados de libertad nada más y bueno el siguiente paso que dio Dahlenberg fue pensar que esos dos grados de libertad no necesariamente tienen que ser coordenadas cartesianas por ejemplo pueden ser ángulos los dos ángulos que estaba riendo ese péndulo doble si me explico niños entonces podemos usar como coordenadas generalizadas a los ángulos alfa y beta que son los ángulos que estaba riendo ese péndulo doble y así podemos generalizar si ahora tú tienes un sistema de n partículas n en el espacio de tres dimensiones imagínate y entonces tendríamos tres n coordenadas cartesianas la x la y la z de la 1 la x y y z de la 2 etc la x y z de la n tendríamos tres n coordenadas cartesianas pero imagínate que ahora operan sobre ese sistema l l minúscula constricciones de esas que hemos llamado holonómicas eso significa que yo puedo despejar de esas tres n coordenadas l que ya no son linealmente independientes entonces puedo decir que este sistema va a tener nada más tres n menos l grados de libertad las otras las otras coordenadas ya son dependientes linealmente dependientes si al final los desplazamientos virtuales siempre se van a expresar en o se van a poder expresar mejor en términos de estas coordenadas generalizadas bueno yo te lo pongo un poquito al revés podrías seguir expresando en coordenadas cartesianas todo igual como antes pero porque no aprovechamos esta oportunidad y generalizamos nuestra descripción de un sistema de n partículas y ponemos que las coordenadas no tienen por qué ser longitudes te vuelvo a referir al péndulo doble tú tendrías dos ecuaciones de constricción ¿verdad? ¿sí? entonces Diego entonces podemos ahora inventar que en vez de dos ecuaciones de constricción en términos de coordenadas cartesianas ¿por qué no ponemos aquí como está en el dibujo dos ángulos y esos dos ángulos los usamos como las dos coordenadas generalizadas así es que entonces el buen Dalembert el buen Lagrange y el buen Euler mataron varios pajaritos con el mismo disparo porque utilizaron las coordenadas perdón utilizaron las constricciones para definir coordenadas generalizadas y entonces pudieron describir un sistema de n partículas ya en un sistema de coordenadas generalizadas que son todas linealmente independientes desde el principio esas que estamos llamando nosotros Q1 Q2 hasta Q3 N menos L a mí me parece que fue una genialidad de estas tres personas el escribir todo en términos de coordenadas generalizadas como que allí liberaron liberaron a la mecánica clásica de la de las cadenas que la tenían atadas a las coordenadas cartesianas ahorita ya podemos describir a los sistemas en términos de coordenadas generalizadas es una descripción más general es una descripción que se que se acerca más al movimiento del propio sistema de partículas Diego Yo quisiera dar un paso más en todo esto porque efectivamente creo que ya les quedó a ustedes claro que la existencia de construcciones bien sea holonómicas o no holonómicas tiene como efecto disminuir el grado de libertad de un sistema creo que en eso ya estamos de acuerdo llegamos a un conjunto de ecuaciones ya son escalares pero que de todas maneras no las podemos resolver no podemos resolverlas porque las deltas de r ya quedamos que no forman un conjunto de variables linealmente independientes y entonces ahí es donde aparece la idea de las coordenadas generalizadas si ustedes lo recuerdan allí aparece la idea de transformar las coordenadas cartesianas r1 r2 bueno xyz 1 a xyz n en coordenadas generalizadas y como hay tantas coordenadas generalizadas como grados de libertad tiene el sistema entonces esto quiere decir que tengo un conjunto de variables linealmente independientes ahora entonces ahora el chiste es transformar en la expresión que ustedes vieron exponentes para la suma de las fuerzas aplicadas menos mi ri dos puntos todo multiplicado escalarmente por delta de ri si vector sumado sobre todas las i es igual a cero si en donde ahora si ustedes pueden observar ya no aparecen las fuerzas de constricción por virtud del principio de d'alemberto entonces ahora podemos escribir que las deltas de ri a su vez pueden ser representadas delta de ri igual a igual a sumatoria desde que k igual a 1 hasta 3n menos l parcial de ri vector y ahora punto delta de q k esto yo quiero pensar que es algo que ustedes ya han hecho en cálculo pues ahí tienen ustedes como las diferenciales de r las puedo describir en términos de las diferenciales de q de las coordenadas generalizadas a través de eso que se llama el jacobiano de la transformación no sé si ustedes se acuerdan esta es una matriz es un producto matricial es el producto matricial del jacobiano que son cuyos elementos son las parciales de ri con respecto a q índice k esta es una ley de transformación si esa jacobiano resulta que no es una no es una matriz cuadrada o sea que tiene 3n renglones pero tiene 3n menos l columnas bueno si ustedes sustituyen esa expresión en la sumatoria anterior que había pintado el profesor jonathan se darán cuenta de que ahora tenemos una doble sumatoria desde que i igual a 1 hasta 3n y desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de lo que está en el paréntesis de arriba que es fi a menos mi ri dos puntos pero ahora tenemos que multiplicar todo eso por parcial de ri con respecto a q índice k por d q índice k igual a cero están de acuerdo ahora estoy incorporando la transformación que se hizo sobre los radios vectores a las nuevas coordenadas y si se dan cuenta ustedes ahora todo esto es un conjunto de coeficientes de las dq que son linealmente independientes así es que para resolver este nuevo sistema que da la impresión de que es más complicado resulta que ahora puedo hacer por independencia lineal que cada uno de los coeficientes sea igual a cero esto quiero dejárselo a ustedes de tarea y quiero que me demuestren que de esta expresión es de donde surgen las llamadas ecuaciones de lagrange de primer tipo el resultado al que llegó jose luis lagrange como este cuando después de la reunión aquella en berlín háganlo por favor yo quiero que esto sea un ejercicio para ustedes quiera yo dejar decía yo la clase hasta acá no quiero ir más adelante la próxima vez vamos a empezar a utilizar estas ecuaciones de lagrange